Hoy las cosas se confunden ya y no ves en tu interior las ilusiones no son ciertas y no preguntas el por qué Mientras los días van pasando los olvidas más y más y los días que te faltan ya no sabes lo que hacer el cabello se pone blanco y no pareces el mismo y tus fuerzas te abandonan hoy y no combates nada más y tus hijos que te acusan sin preguntarse el por qué ahora que los sueños fueran muy altos pero sin ti tú dos ves que se te escapan y no puedes nada hacer y tú sientes que combaten aunque lo hacen para ti ellos no comprenden hoy que fuiste niño tú también que las cosas que ellos piden fuiste tú quien las creó tú no debes aún dejarlo no necesitamos de ti pues los años que hoy te pasan nunca más te volverán pues los años que te faltan no te bastará ya más 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 no te bastará ya***